¡Gracias! Noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Noche, playa, lluvia, ¿será que no me amas? Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No, 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 no